Porque a veces te recuerdo, sé que te puedo encontrar Y aunque atrás yo nunca vuelvo, algún día te voy a alcanzar Donde quiera que tú vayas, mi presencia vas a sentir Donde quiera que tú estés, yo estaré cerca de ti Algún día voy a tocarte, y a volverte realidad Lo que yo voy a enseñarte, nunca se te va a olvidar Donde quiera que tú vayas, mi presencia vas a sentir Donde quiera que tú estés, yo estaré cerca de ti Y aunque aún no te conozco En mis sueños yo te vi, nunca vas a abandonarme Porque tú vives en mí Donde quiera que tú vayas, mi presencia vas a sentir Donde quiera que tú estés, yo estaré cerca de ti Donde quiera que tú vayas, mi presencia se te va a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!